Y ahora si, que suene la tuba, que de Guadalupe, de Ramírez, Oaxaca, compa Soy bajito de estatura, pero me gusta lo bueno siempre a vos Pisando lumbre porque sé que no me quemo ya, Dios ve Para lo mío, para no desearlo ajeno Todos los que me conocen me apodan, el gramo de oro porque es De lejos brillo como si fuera un tesoro por un rey Para no suspiro ni por sus desprecios lloró Soy bajito de ingenio, compita, te verás Que no me halago mucho, sé, mueren de envidia Por razón, esas buenas que hago, ya me hace Pido los pasos, pero a mí, ¿y hacia qué gato? Ya lo sé, desde este mundo que yo me amiz Tan les ofrezco a mis amigos, mi mano y a los tú Le los desprecio porque Dios, si tú me has dado Hasta lo que no merezco Y entre a vos, por la sombrita pa' que vos Dos puedan verme y yo respeto a las mujeres, pues o par Desde mi suerte no quiero que me las den No más que me las enseñe Ya me voy para Guajaca, ya me paso a retirar Se despide del gramo de oro, ya se va Para otro lugar, así Del gramo de oro no se les vaya a olvidar Revilla Records, la marca de los éxitos La marca de los éxitos